No llores nunca porque el llanto que derramas es dolor Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas porque así, porque yo así comprobaré Que tú me quieres como yo, como te quiero solo a ti En esta noche De luna llena Quiero que escuches mi canción Ella te dirá todo lo que yo estoy sufriendo por tu amor No llores nunca porque el llanto que derramas es dolor Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas porque así, porque yo así comprobaré Que tú me quieres como yo, como te quiero solo a ti Mi triste vida Mi negro sino Primera suerte ya cambió Porque con tu amor ya no habrá dolor, solo tendré felicidad Música Debajo de mi brazo traigo mi guitarra, muy bien encordada pa' echarme un cantar A ver si consigo que vuelva conmigo Música Noche con noche en el brazo de amores Ella por nada me quiere entender Por más que le canto mis versos mejores Música No quiere la ingrata darme su querer Música Su querer y su amor Yo le pido y nada más Música Música Me pido un besito y me dice abusivo Me pega en la chapa y me avienta pa' atrás Y yo le contesto a la agradecida Música Malagradecida algún día volverá Música Música Su querer y su amor Yo le pido y nada más Música Estaban dos pajaritos Bañándose en un charquito Y uno al otro le decían Venga pa' darle un besito Y uno al otro le decían Venga pa' darle un besito Música Música No se daban un besito Y se daban dos y tres Te daban varios besitos Al derecho y al revés Te daban varios besitos Al derecho y al revés Música Ahora que estoy más cogido Quiere una que me la lleve Pero me pongo a pensar Con que la tapo si llueve Pero me pongo a pensar Con que la tapo si llueve Música Música Mis amigos me aconsejan Amigos no se la lleven Porque la sierra mojada Año con año le llueve Porque la sierra mojada Año con año le llueve Música Ahora que ya regresaste Tienes una gran emoción Dame lo que trajiste Regálame el corazón Regálame lo que trajiste Regálame el corazón Música Dame de lo que te pido Que no te pido la vida De la cintura pa' abajo De las rodillas pa' arriba De la cintura pa' abajo De las rodillas pa' arriba Música Música Estoy jugando los recuerdos Añorando cada uno de tus besos Como duele recordar que te perdí La soledad me está calando Añorando cada uno de tus besos Música Aquí estoy sintiendo que te muero Y no puedo demostrarte que te quiero Y me dio tan por haberte hecho sufrir Quiero gritar lo que no sepa El mundo entero Música Por no perderte te heredí Malditos celos que se adueñan de mi mente Amarte tanto me hizo actuar en tan inocente Y a lo bonito de tu amor ya no lo vi Música Por no perderte te perdí Y arrepentirte ahora ya no sirve de nada Que quede claro que te amé con todo el alma Pero no supe demostrar lo que sentí Por no perderte te perdí Música Aquí estoy sintiendo que me muero Hoy no puedo demostrarte que te quiero Y me dio tan por haberte hecho sufrir Quiero gritar lo que lo sepa el mundo entero Música Música Por no perderte te heredí Música Por no perderte te heredí Música Que quede claro que te amé con todo el alma Pero no supe demostrar lo que sentí Por no perderte te heredí Música 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 Y a tus caricias no son como antes Y a tus caricias no son pa' mi Música Aunque no mides y me desprecies Yo paso todo nomás por ti Música Música El viento lleva la flama que al noves Y yo quisiera como ella ser Música Cantaré el mundo que van afuera A ver si puedo volverte a ver Música Música Tú no me quieres Lo he comprendido Y te la pasas No sé con quién Si tú supieras Lo que he sufrido No me desprecies Es por tu bien Música El viento lleva la flama que al noves Y yo quisiera como ella ser Música 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 Tú no me quieres Lo he comprendido Lo he comprendido Y te la pasas No sé con quién Si tú supieras Si tú supieras Lo que he sufrido No me desprecies Si haces por tu bien Música 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 Y así quisiera que fueran Todas las mujeres Música 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 Cuando tú estás cerca de mí Yo estoy contento Música 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 Tu cuerpo es cosa divina Tu cintura es delgadita Tu andar es distinta toda Jamás he visto otra más bonita Música Música Ay, ay, amor Música Que linda eres Música Música Y así quisiera que fueran todas Las mujeres Música Adiós, adiós Música 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 Y sufrimiento Música Y sufrimiento Música Música Cuando tú estás cerca de mí Yo estoy contento Música 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 Ya no vuelvo más a amar Música 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 Hay un sentimiento Música Música Sentimiento de dolor Música 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 Me hubieras abandonado Música 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 Ay que amargo sufrimiento, quisiera mejor morir Yo no sabía que tú, me hubieras abandonado Yo no sabía que tú, me hubieras hecho a un lado Sentimiento de dolor En mi corazón lo siento Ay que amargo sufrimiento, quisiera mejor morir Tengo tres noches que no he dormido Con mi pernito estoy jugando, es un plantillo de rama verde Ella se encuentra toda boteando Estoy a punto de cosecharla y de llevarla al extranjero Ya me la paso solo soñando Que a mi bolsillo llega el dinero Que me asegura que a Mexicales o que a Nogales ya estoy llegando Y que me pagan con puros verdes Que hago ilusiones que estoy juntando Ay que bonita se ve la hierba Por las orillas de los barrancos También las cargan en los caballos Cuando los ceros ya van bajando Estoy a punto de cosecharla y de llevarla al extranjero Ya me la paso solo soñando Que a mi bolsillo llega el dinero Que me asegura que a Mexicales o que a Nogales ya estoy llegando Y que me pagan con puros verdes Me hago ilusiones que estoy juntando Rama verde compañero Rama verde compañero ¡Viva usted! Ando por el visto, ando por la arena Borracho y perdido, caramba, por una morena Cuerbito, cuerbito, ando por la arena Borracho y perdido, caramba, por una morena Muy apasionado, visto y olvidado He pasado solo en mi vida, ando enamorado Muy apasionado, visto y olvidado He pasado solo en mi vida, ando enamorado Música Cuerbito, cuerbito, yo te lo suplico Lleva este recado si puedes para mi amorcito Cuerbito, cuerbito, yo te lo suplico Lleva este recado si puedes para mi amorcito Cuerbito, cuerbito, yo te lo decía Tarde que temprano se aflita, tendrá que ser mía Música 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 Me de vida me cuesta olvidarte Y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida Y la despreciaste Yo no sé por qué Música Hace tiempo he esperado el momento De oír de tus labios que tanto decí Música La palabra sentirá y sincera Música Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto, por algo mejor Música Pero es inútil Y ha comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Música Es por eso le pregunto al tiempo Que tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Es preciso llorar Media vida Música O acabar por matarte Y matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Música Pero es inútil Y ha comprendido Tus intenciones Tus intenciones Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Música Es por eso le pregunto al tiempo Es por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Es para olvidar Música O acabar por matar O acabar por matarte Y matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Música De Santa Rosa Tierra Pueblito bonito Yo vengo Música 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 Es esperado por verte muy cerca de mi Música Música Es Santa Rosa Te traigo una rosa Música Música Una rosita que sigo a latir Música Ay moranita Eres tan bella Como la virgen del tempeyá Música Música Eres tan linda Y tan cantorosa Que cada día Te quiero más Música Y tu boquita Apertidosa Que se me antoja Para besar Música Música Y son tus ojos Los roselitos Que me iluminan Al caninón Música Música Ay morelito Eres tan bella Como la virgen del tempeyá Música Música Eres tan linda Y tan cantorosa Que cada día Te quiero más Música Y tu boquita Y tu boquita Apertidosa Que se me antoja Para besar Música Y son tus ojos Los luceritos Que me iluminan Al caninón Música ¿Dónde lo ves? ¿Continuamos? Música 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 Me perdí Mejora por mí Con la realidad Música Un resentimiento De que no sabiendo Me dio la verdad Música Música Camila casita Que bueno el sonido Que triste quedó Música Solo tu perfume Quiero en el recuerdo Que no en el recuerdo De aquel grande amor Música Música Un procedimiento Me hizo padecer Dejando a mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Con otra ilusión De celos y angustia Fantas de mi amor Y alerque a los hombres Debe llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi ancho Cerrando los ojos Me puse a llorar Música Un procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Con otra ilusión De celos y angustia Fantas de mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Música Que le voy a decir Que damos Su padre Puro rejal Que le vayas Ruso Música 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 Entre cortinas blancas Y azules rejas Estaban dos amantes Dándose quejas Y se decían Que se querían Que tan solo con la muerte Se olvidarían Que tan solo con la muerte Se olvidarían Música Sinita cuando me vayas Pienso dejarte Un corazón amante Como de herencia Con la advertencia Con la advertencia Que si tú te vas con otro Pierdes la herencia Y si tú te vas con otro Pierdes la herencia Música 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 Hay casa que no tenga Sus cuatro esquinas Y mujer que no caiga Tarde o temprano De lo contrario De lo contrario Que todos los hombres Somos Un relicario Que todos los hombres Somos Un relicario Música 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 Que si tú te vas con otro Pierdes la herencia Que si tú te vas con otro Pierdes la herencia Música 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 Hay de los dos amantes Sufre más penas Y el que se va O el que se queda El que se queda Se queda llorando Y el que se va Se va suspirando Y el que se va Se va suspirando Música 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 Y ahorita cuando me vaya Pienso dejarte Un corazón amante Como herencia Con la advertercia Con la advertercia Que si tú te vas con otro Pierdes la herencia Que si tú te vas con otro Pierdes la herencia Música Música Se viene que es un celoso Empedernido Por eso es que has pegado Nuestro amor Música Que bien que le has fallado Que bien que le has mentido Que bien para los tres es lo mejor Música Hace que algunas noches Hace que algunas noches en tu cama En sueños te acurrucas junto a mí Música Y sé que más bonito Despierta la mañana Porque en sueños mil besos Yo te doy Yo te doy Y sé que más bonito Despierta la mañana Porque ya noche fue tuyo Y tú de mí Música Y me alero al saber que me escondo en tu sonrisa Me consuela el saber que no te olvidas de mí Y me alero al saber que me escondo en tu sonrisa Porque el viento me grita tu nombre Y huele a ti Música Hace que algunas noches en tu cama En sueños te acurrucas junto a mí Música Y sé que más bonito Despierta la mañana Porque en sueños mil besos Y yo te doy Música Y sé que más bonito Despierta la mañana Porque ya noche fue tuyo Otra vez Música Y me alero al saber que me escondo en tu sonrisa Me consuelo al saber que no te olvidas de mí Y me alero al saber que me escondo en tu sonrisa Porque el viento me grita tu nombre Y huele a ti Y me alero al saber que me escondo en tu sonrisa Y me alero al saber que me escondo en tu sonrisa Música Y me alero al saber que me escondo en tu sonrisa Y me slip en tu sonrisa Y le voy a sacar que me escondo en tu sonrisa Y hablando en plata, sé que te ofendan Pero enojada me pareces más bonita Y aunque me diste mi cortante, hoy me voy a en tu corazón Y de cierta forma estoy ligado a tu vida Mis brazos fueron tu presión y aquí duraste de emoción En aquel tiempo en que tú eras mi consentida Eres borracho, seré muy pobre, pero no soy un cualquiera Me diste besos, me diste amores Sería bonito si otra vez se repitiera Naciste necia y a ti en tu orgullo creo que nadie te lo quita Y hablando en plata, sé que te ofendan Pero enojada me pareces más bonita Y aunque me diste mi cortante, hoy me voy a en tu corazón Y de cierta forma estoy ligado con tu vida Mis brazos fueron tu presión y aquí duraste de emoción En aquel tiempo en que tú eras mi consentida Andale pues, supe quererte, chiquitita, gigantes Continuamos Andale pues, complaciendo con esto que arriba Los viejitos compadres, gigantes De Sinaloa, en vivo, en fiesta privada Y esto dice... ¡A la brava! Ante noche cerato y divorcio Me vinieron de rienda a avisar Que el papá y la mamá, la vecindad Se la llevan con la capital Insigué mi caballo y al trote Fui corriendo a saber la verdad Encontré la casita muy triste Como un niño me puse a llorar Su mamá y su mamá no me quieren Y con otro la quieren casar Están buscando que yo me la llevan De la brava me la he de llevar Mi caballo y mi perra están tristes Y en la noche me quieren llorar Saben bien que los hombres me lloran Pero ayer no me pude aguantar Su mamá y su mamá no me quieren Y con otro la quieren casar Están buscando que yo me la roben A la verdad me la he de llevar Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi madre Ahora ya andas asustado En la sombra de tu cuerpo Estás muy arrepentida Estás muy arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escojiste mal momento Hoy te alejas de mí Porque estoy comprometido Porque estoy comprometido Porque estoy comprometido Rebita un suspiro Sabiendo querer a Dios Me dejó de enamorar Yo no cometí el error Sola te equivocaste Sabiendo querer a Dios Aceptaste ser mi amante Ahí quedó como campos gigantes Decínalo a viejo compacintas Mi compad... Mi compad... Mi compadrito Mi compadgar Mi compadgar Voy sufriendo en este mundo Por una ingrata mujer La traigo en mi pensamiento Y no sé qué voy a hacer Yo bien recuerdo el momento Que me juraste tu amor Ahora sé que fue mentira Ahí la pagarás con Dios ¿Dónde estarás con el otro? Jurándole amor por siempre Y al cabo de una semana Vas a buscar el siguiente Mira mujer traicionera Algún día te reencontró No pierdo las esperanzas En mi piel verte llorar ¿Dónde estarás con el otro? ¿Dónde estarás con el otro? Jurándole amor por siempre Y al cabo de una semana Vas a buscar el siguiente Por permiso Por permiso ¿Dónde estarás con el otro? ¡Gracias!